Pero uno más la pieza También a los niños, también a los novios Que se hacen cariños Pero de la playa no tengo, no tengo la matarraya Pero de la playa no tengo, no tengo la matarraya Y así se baila el Mazatlán Zamora Pero con el contacto Cuidado con un picador ¡Uy no! La playa no tengo, no tengo la matarraya Pero de la playa no tengo, no tengo la matarraya Con mucho cuidado Si vas a la playa Con una picada De la matarraya Le pica a los viejos También a los niños También a los novios Que se hacen cariños Pero de la playa no tengo, no tengo la matarraya Cuidado con la playa Te pica, te pica la matarraya Un saludo para el compagüero ¡Ánimo viejo! ¡Adiós! ¡A la playa no tengo, no tengo, no tengo la matarraya Cuidado con la playa no tengo, no tengo la matarraya Cuidado con la playa no tengo, no tengo la matarraya Cuidado con la playa no tengo, no tengo la matarraya Cuidado con la playa no tengo, no tengo la matarraya Cuidado con la playa no tengo, no tengo la matarraya Cuidado con la playa no tengo, no tengo la matarraya Cuidado con la playa no tengo, no tengo la matarraya